Gracias a la utilización del equipo caminero de la municipalidad, este fin de semana realizamos el resanteo de la vía que conduce desde el barrio San Jacinto hasta el sector Bajo de la Hiera. Trabajos orientados a la adecuación de estas importantes arterias viales del sector agrícola más productivo de la provincia de Loja, la parroquia El Tambo. El equipo caminero del municipio de Catamayo estuvo realizando la limpieza de la vía desde el sector San Jacinto hasta el sector de Sobrenos Pamba hasta llegar a la Hiera, al sector Bajo de la Hiera. Esta vía cada vez se le realiza el mantenimiento para que la circulación vehicular pueda transitar normalmente y poder dar servicio a todos los usuarios y moradores de estos sectores donde atraviesa esta importante vía del Cantón Catamayo. Quienes viven en estos lugares manifiestan su gratitud con el alcalde del Cantón por su compromiso y preocupación con los agricultores y ganaderos de la zona que son quienes más se benefician con este tipo de trabajos. Claro, como le vuelvo y le repito, está perfectamente bien que esté haciendo estas obras, está la carretera quedando bonito, nunca en los años anteriores no ha habido esto, con este alcalde se han mejorado bastante estas carreteras. Agradecerle infinitamente ya que aquí en nuestra parroquia, nuestros barrios son netamente agrícolas, se producen productos de ciclo corto, por lo que todo el tiempo, todas las semanas, que le digo, todos los meses se está sacando los productos, lo que es a Catamayo. Entonces necesitamos tener que todo el tiempo estén las vías habilitadas. Y eso pues agradecerle infinitamente al señor alcalde por el trabajo que viene realizando. Comprometidos siempre en trabajar por el bienestar de nuestros ciudadanos, seguiremos adelante. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Pru do. Pru do.